Hola que tal amigos como están sean bienvenidos al búnker de Charlie Abrego donde se dicen las cosas, las cosas como son les agradezco mucho por verme en esta ocasión que vamos a aclarar un asuntito muy importante de un vídeo que anda circulando en YouTube de supuestamente de la muerte del señor Adolfo Ángel Alba y salgo yo a aclarar este asunto porque la gente me ha pedido que aclare el asunto me han dejado muchos mensajes en el Facebook la gente que me tiene mi contacto de WhatsApp me ha mandado la información yo me di cuenta por eso porque me han mandado la información ayer empezó a circular muy fuerte el rumor y ahorita les voy a aclarar punto por punto ahorita les voy a aclarar punto por punto la idea de este día no era trabajar en un vídeo o en un programa hablando de este de este tema no era la idea la idea era tratar y trabajarnos enfocarnos en otras cosas pero como me han llegado mucha información veo que la gente veo que la gente sigue creyendo en todo lo que les pone YouTube la gente que tiene un poquito de experiencia sabe cómo está la cosa sabe que es verdad sabe que que es lo que es verdad lo que es mentira sabe de los canales oficiales que puede ser verídica la información pero me doy cuenta que hay mucha gente que no tiene ni idea no tiene ni idea y le creen a todos no hay ningún problema yo te agradezco mucho que me pidas que aclare este asunto yo lo hago con todo el gusto del mundo con todo el gusto del mundo te voy a aclarar pero antes por supuesto yo quiero agradecerte agradecer a toda la gente que ya se suscribió a mi canal y que ya le picó a la campanita para que te notifique denme un minutito nada más para darles esta información después paso a la información de la supuesta muerte del señor de Fongelando gracias a toda la gente que me sigue y que le dio like a mi página oficial de Facebook estoy como el búnker de Charlie Abrego esa es mi cuenta oficial ahí déjame los mensajes ahí es donde me dejan estos mensajes ahí es donde me entero de todas las cosas que pasan gracias por darme la confianza y de que sea yo la persona que aclare estos asuntos y de que sea yo el canal oficial de que te dé la información de las cosas que pasan muchísimas gracias en TikTok también me puedes me puedes seguir estoy como Charlie Abrego en Instagram también estoy como Charlie Abrego y mi música está en las plataformas digitales quieres escuchar mi música todas las colaboraciones que hemos hecho y todo este tipo de cosas me encuentras como Charlie Abrego en Spotify y en iTunes de preferencia si tienes alguna otra en alguna otra aplicación donde escuches la música ahí también la vas a encontrar vale ahí los espero a todos muchísimas gracias ahora sí vamos a empezar por el principio yo la verdad es que yo no se me hace increíble de verdad increíble que salga alguien yo no sé quién sea yo vi ese contenido no sé quién sea el creador de ese contenido y de que falsifican una muerte de un artista no es el primero que han matado han matado Marco Antonio Solís han matado aquel han matado al otro han matado a mucha gente en esta ocasión se pues mataron al señor Adolfo Ángel Alba según ellos y se me hace increíble que hay una persona en este mundo que juegue con ese tipo de cosas de verdad a mí se me hace increíble cómo puede ver gente tan mala cómo puede ver gente tan mala que maten a un artista simplemente por tener reproducciones reprobable totalmente reprobable totalmente toda esa información es falsa falsa totalmente he estado en contacto con una persona que está muy pegada a Adolfo y lo que él me avisa lo que él me confirma es que Adolfo está muy bien de salud están cumpliendo con la gira en Estados Unidos y que las cosas van muy bien y que no hay ninguna novedad que ellos están muy bien que ese video totalmente es falso yo lo tuve que corroborar con una gente cercana a él para que él me diera la información verídica para todos los fans de los temerarios de Adolfo Ángel afortunadamente él no tiene nada él está cumpliendo con la gira vivito y coleando y sin ningún problema pero lo que se me hace increíble es que haya gente tan mala en este mundo y que haga ese tipo de contenidos usando una voz que creo que hay alguna aplicación que tú le escribes y esa voz te va haciendo pues te va lo que tú le escribes él te lo va diciendo en la voz se me hace increíble que hagan ese tipo de cosas pero también se me hace increíble déjenme decirles y discúlpenme que haya gente que los vea no necesariamente todo lo que te ponga YouTube lo tienes que ver no necesariamente porque el título dice murió Adolfo Ángel lo tienes que abrir escojan y elijan bien lo que vayan a ver ustedes a mí se me hace increíble que todavía me manden mensajes a mi Whatsapp a mi página del Facebook Charlie estoy muy triste porque pasó esto ¿es cierto esto Charlie? o sea todavía ven que es una voz robotizada es una voz hecha por algún programa y todavía se la crean o sea todavía hay gente que se cree esas mentirototas hay gente que no que ya tiene más experiencia y elige bien el contenido que van a ver eligen bien los canales que van a ver pero hay gente que no hay gente que cae que cae en la trampa y ahí van directitos y todavía se la creen a mí hay gente que me ha dicho oye Charlie ¿cuándo lo van a sepultar? ¿dónde murió? platícanos ¿dónde fue? ¿de qué murió? Dios mío santo por Dios por Dios ahí me tienen contestándole a cada uno que es mentira es increíble que la gente todavía se la siga creyendo estas mentirototas tan grandes estas falsidades tan grandes Dios mío tanto uno que lo hace el personaje no sé quién lo hará no sé yo no sé quién lo hace pero está muy mal hecho no las redes sociales no son para jugar no son para para hacer ese tipo de cosas si puedes dar noticias fuertes duras pero siempre y cuando que la verdad vaya por delante con mentiras no esto no es una mentira tú no puedes matar a una persona así nada más y tú tampoco la puedes ver así nomás por decir elige los canales elige bien los canales que vayas a ver y corran la voz no vean todo lo que les ponga YouTube ahí enfrente lo que te sugiere YouTube ahí lo van a ver a ustedes no les importa de dónde venga ustedes lo ven y aparte se la creen me ha escrito mucha gente de Estados Unidos de México de Centro y Sudamérica de verdad pero les puedo decir que ochenta cien mensajes tengo todo sobre este tema todo sobre este tema hablando de la muerte del señor Adolfo Angel haganme el favor yo no yo no puedo entender lo único que les puedo decir que yo de todas maneras aunque sabía que era falso yo de todas maneras me comuniqué con una persona que está cerca de él para que él mismo me informara y me dijo efectivamente no no te preocupes es falso lo que anda lo que anda corriendo ahí en YouTube es falso no le hagan caso por favor si puedes aclarar ese asunto te agradeceríamos mucho no está de más aunque hay mucha gente que ya sabe que es una falsedad pero el sesenta o el setenta por ciento de las personas se la creen y ahí están los hechos con los mensajes que a mí me mandan y con toda esa información que a mí me mandan que todavía la gente se la está creyendo falso total no se dejen engañar señoras y señores no se dejen engañar por favor si no se dejen engañar con cualquier contenido que les pongan ahí en YouTube y lo quieran ver y aparte lo ven y se lo creen la realidad es que el señor Adolfo gracias a Dios está bien yo no es que tenga contacto directo con él y que le hable y que no pero si hay una persona muy cercana a él que me informa y que él está muy bien esa es la noticia que yo les quería decir también les quiero mandar un abrazo enorme 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 con mucho cariño que Diosito me los bendiga y aquí estamos en cualquier momento nos podemos ver ánimo que Diosito me los bendiga las es que las juntas y que las juntas las partidas